Enorme, enorme placer tenerte acá sentada. Gracias, Luis. Para mí también el placer es muy grande. ¿Cómo estás? Uf, cuando llegues a los 92 vas a ver cómo se llega. ¿92? 92. ¿Cómo fue que pasaron 92, no? Y algunos, hasta una época, yo más o menos normal y tranquila. En un momento dado, un tajo en mi vida y me puso en una situación que yo jamás hubiera imaginado. Y empezó otra graciela, vamos, en ese momento. Y después pasaron muchas cosas en el país. Algunas buenas, otras no tanto. Digamos que desde el punto de vista político, lo mejor que pasó fue que se acabara una dictadura terrible, la peor que habíamos tenido. Había habido seis golpes de Estado desde el 30 hasta el 76, pero esa fue una dictadura muy diferente. muy pensada desde antes, muy pensada desde antes y hasta pactada entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina y Uruguay. Y después, bueno, todo lo que vino de enfrentar a esa dictadura, después de poder investigarla, lo mejor que nos pasó, que además vino del brazo de un hecho doloroso, que era la muerte, que era la muerte de todos esos chicos mandados inútilmente a las Malvinas. Claro, porque eso fue lo que terminó. Ahora quiero volver un segundo a hablar de eso y de tu historia personal, pero no resisto preguntarte, con apenas 92 años de experiencia argentina, ¿definime este momento político argentino, Graciela? ¿Dos palabras? ¿Una palabra? Difícil. Difícil. Muy difícil, muy complicado. Yo estaba mirando ayer las elecciones de Santa Fe, y bueno, siguiendo el resultado y demás, y viendo cómo una provincia que curiosamente había tenido gobierno socialista, acá fue la única que tuvo gobierno socialista, que después ganó el peronismo con Perotti, que había sido un excelente intendente de Rafaela, y que ahora todo el mundo la estaba mirando porque se iban a enfrentar dos alianzas poderosas. Poderosas en tanto y en cuanto, alguna de ellas va a ser la que gobierne este país. Y yo pensaba, ¿cómo va a ser, por ejemplo, candidato masa actualmente en su doble rol? Ministro de Economía y al mismo tiempo casi presidente. Sin duda. De, en fin, por lo menos del partido que integra, ¿no? Del partido que le integra. Porque es el que lleva la batuta en ese caso. Sin embargo, va a tener que hacer campaña con una cosa muy difícil, que es explicar cómo, siendo ministro de Economía, subió el 100% la inflación. ¿Y por qué hay que votar a una persona que prácticamente gobernó la parte económica con 100% de inflación? ¿Cómo explicas eso? Es decir, hicimos las cosas mal. Si quisieran ser honestos, tienen que decir, hicimos las cosas mal. Y cuando no tenemos plata, no sabemos qué tenemos que hacer. Eso es característico del peronismo, ¿no? Por otro lado, va a intentar, y tomando esa parte, ¿no? Ya hoy salió una delegación con Rubinstein a la cabeza para hablar con el Fondo Monetario Internacional y lograr, y gente de Estados Unidos, y lograr a que le den un préstamo, que en realidad no le dan nada. Porque plata no circula de un lado al otro. Un asiento contable va y viene para pagar deuda. Exactamente. Pero va a haber que devolver, y con creces mucho después. El gobierno, sea el que sea, va a tener que cargar con esa deuda, ¿no? Y por otro lado, en Santa Fe, mientras ese grupo representado, por un lado, por los que podrían representar a masas, pero por otro lado, por un grupo de la cámpora, es decir, peleando, ya están disminuidos, pensando que pueden perder. Y lo de Santa Fe debe haber encendido todas las luces rojas. Y votando divididos, quitándole votos, los pocos votos que tenía. Al mismo tiempo, la oposición, con un triunfo fuerte, entusiasmante, y también, y acá hay que esperar, Luis, hay que esperar, pero no sentados. Sigamos vos y yo acá sentados, pero lo que uno puede decir, ilusoriamente sentados, sino peleando muy fuerte porque se sostengan las instituciones y se consoliden las instituciones. Porque va a haber que pensar en que quien gobierne, si ganara la oposición, León le va a hacer un gobierno fácil. No, claro. No se la va a hacer fácil a quien quede como oposición, es decir, lo que ahora es el oficialismo. Dijiste varias cosas, y también apelo a tu experiencia y a que decís lo que tenés ganas de decir. Sí, claro. Dijiste la Cámpora. ¿Qué es la Cámpora, Graciela? Y fue un invento. Es muy curioso porque, ¿quién fue Cámpora? Cámpora era un devoto de Perón, de un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, completamente conservador. Y Perón lo puso ahí porque él pensaba que si se presentaba, estaba él en la elección, podía perder. Y además ya estaba bastante enfermo. Ahora, lo que pasó apenas asumió el pobre Cámpora, fue que se le vino encima montoneros, fue la famosa amnistía que se dio después que se abrieron las cárceles, de donde salieron gente que estaba detenida como presa política, pero gente, detenidos comunes también. Y uno dice, ¿por qué eligen ese nombre? ¿Qué representa ese nombre? Para Cristina, obviamente, y para su hijo, que fueron, creo yo, los que lo eligieron. Es casi ridículo, casi ridículo. Y hoy por hoy, la Cámpora, supongo yo que todos los candidatos que puedan poner Cristina Fenarnes de Kirchner y su hijo Máximo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a integrar la Cámpora, van a ser integrantes de la Cámpora, pero cuando van a la primera confrontación, pierden. Es realmente muy embarullada esta política. ¿Son jóvenes idealistas que quieren transformar al país? ¿O son burócratas del poder que se aprovechan de los cargos? A ver, tratemos de ser generosos, aunque nos equivoquemos en parte. Si vos me querés comparar con los jóvenes montoneros, por ejemplo, como ellos le llaman, esa juventud... Maravillosa. Maravillosa, pero también tienen otra designación, que fue la que sufrió, digamos. La generación diezmada. Diezmada, o sea, sí. Primero, no fue diezmada, porque no murieron todos. Segundo, no era una generación, no todos los jóvenes, ni muchísimo menos, ingresaron en la lucha armada, ni en el ERP, ni en montoneros, ni en descamisados. Había muchos jóvenes que no ingresaban para nada a la lucha armada, por lo tanto no fueron diezmados. Y al mismo tiempo, la van a usar para poner candidatos para el Congreso. Yo creo que van a poner todos los candidatos que puedan, que le respondan a Cristina, para, en el Congreso y sobre todo en el Senado, pues están a ISO, me imagino yo, ver cómo controlan el poder que pueda tener la oposición. No es un proyecto interesante. No es un proyecto que hable de generosidad. No es un proyecto que esté hablando del futuro del país con ganas de que sea bueno y por ahí sin la intervención de aquel que lo empuja. No hay generosidad. La cámpora no tiene generosidad. La cámpora, quienes lo manejan, y además son todos funcionarios. Yo no sé, a lo mejor hay idealistas. Puede ser que los haya. No quiero quitarle a nadie parte del valor que pueda tener. Pero la verdad, la verdad, que son todos funcionarios pagos. ¿Qué, qué? Definime a Graciela, definime a Cristina Fernández de Kirchner. Para mí ha sido siempre lo que Mao llamaba un tigre de papel. Porque uno la oye hablar y arma bien los discursos, es astuta, es muy astuta para las jugadas. No tiene absolutamente ningún reparo, ningún escrúpulo en hacer lo que tenga que hacer. Pero fíjate vos, recorramos juntos, muy poco, sus elecciones de vicepresidente. Lo elige a Vudú, termina preso. Lo elige a Cobos, cuando se hablaba de la transversalidad. La traicionó. Yo estoy diciendo lo que ella piensa, ¿no? La traicionó. Lo elige a Fernández para que le corra las causas de la justicia. Demuestra ser incapaz de hacer lo que se esperaba de él. ¿Se equivocó o acertó? Se equivocó. Se equivocó. ¿Sos de los que...? Para mí. ¿Sos de las que creen que Alberto Fernández no pudo porque ella lo cercó, no quiso porque no quiso más? ¿El gobierno de Alberto Fernández será recordado por...? Absolutamente inocuo. Es decir, no inocuo. No, no. Ya me estoy corrigiendo. Uno de los primeros esfuerzos que se le exigió al presidente de la nación en ese momento, Alberto Fernández, fue encarar lo mejor posible una pandemia. Pongamos que nadie sabía cómo manejar una pandemia, pongamos que lleva la sorpresa, puede aturdir, y eso no solo acá, en otros lados también. Pero se estaba haciendo el análisis de la vacuna Pfeiffer. Hubo voluntarios que se la pusieron acá en el hospital militar, etcétera, y por una cuestión ideológica esperaron la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. ¿Cuánta gente murió por eso? Yo no tengo idea. No tengo idea. Esa para mí ya fue la primera incapacidad. Después fue grotesco cuando aparecía haciendo la fiesta, cuando todo el mundo tenía prohibido saludar a los familiares. Yo no podía ver a mis nietos, por ejemplo, ni a mis hijos. Y después, los otros días me hicieron una entrevista unos chicos del Colegio de Buenos Aires, ¿no? que hacen Spotify, podcast, etcétera. Y al final me cuentan, ¿sabe que estuvimos con el presidente? Ah, sí, ¿y qué tal? Nos tocó la guitarra. Yo estoy segura que hizo algo más que tocar la guitarra, porque los chicos iban con una cantidad de preguntas, como me hicieron a mí. Pero que lo definan, que definan la entrevista por esos chicos de 16, 17 años, con un presidente de la nación. Es muy gráfico, ¿no? Es como una demostración. ¿Estás entusiasmada para ir a votar ahora en agosto, en octubre y noviembre? Mira, no puedo decir que estoy entusiasmada, pero yo me prometí una cosa, Luis. Cuando recuperamos la democracia, me prometí que mientras pudiera caminar, así tuviera pasada la edad de la obligación, que ya no tengo hace rato, yo iba a votar. Creo en la fuerza de la democracia, creo en el valor de la democracia republicana, y para eso, una democracia republicana, hace falta gente que se comprometa. Y el voto es el primer compromiso, ciudadanos que te piden. Dame tu mirada de Patricia Bullrich. Patricia es una muchacha muy aguerrida, no hace falta que yo lo diga para que ustedes la sientan así. Creo que es honesta. Creo que en serio quiere ser presidente para solucionar problemas. Y creo que tiene claro cuáles son los problemas que hay. Para mi gusto, el estilo, yo usaría un estilo menos confrontativo. Pero puede ser que lo sea hasta las pasos de la ciudad, que es el lugar donde más votos se notan y todo eso. Ojalá sea así. Por lo pronto su candidata ayer no le fue bien en los sábados, es decir, sacó bastantes votos, pero no fue la que ganó. Y ella se apresuró, Patricia, y muy bien, en saludar a quien no era el que respondía a su fuerza. Dame tu mirada de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta ha sido siempre un gran hacedor de tareas, de cosas. Yo me acuerdo que cuando era secretario, estaba cercano a Macri, jefe del gobierno de la ciudad, yo decía de Horacio, Horacio debe conocerse el nombre de cada hueco que hay en la calle. Porque lo veía desde la mañana temprano recorriendo, respondiendo, etc. No tiene, para mi gusto, la posibilidad, por ahora, ojalá cambie, pero lo digo bien para él y para todos, y sobre todo para quienes lo voten, la posibilidad de tomarle el pulso a la gente bien. Uno no siente que se conmueva con las cosas. Creo que distingue, y te puede decir, hay pobreza, hay más pobreza que nunca, hay inflación y todo eso. La pregunta es, ¿te conmueve? Y uno siente que no se conmueve. Pero tal vez sea por mucho hábito de disimular. ¿Y mi ley qué es, Graciela? Mi ley es el producto de todo este barullo que estuvimos analizando. Bronca. La bronca, la tristeza, la desazón, el hartazgo. En realidad, en la medida, si le creemos a las encuestas, en la medida en que va avanzando la campaña, y los argentinos nos gusta la política, tengo la impresión de que la impronta de mi ley está bajando. Es decir, cuando mi ley pone un candidato en cualquier provincia que se llame Menem, como fue en La Rioja, si no está su nombre en la boleta, no lo votan. Es decir, tiene fieles, sea porque lo mismo le daría votar por mi ley, por Bolsonaro, o por cualquier otro, por quien vota por bronca y también por quien vota, a lo mejor, creyendo que se pueden hacer milagros. Y vos y yo, Luis, sabemos, y los que nos están escuchando también, que no hay milagros en política, ni en economía. Significa mucho aceitar las piezas, mucho pensar en el futuro. Alfonsín tenía un equipo de primerísima, y Juan Zurruy, que lo respetaba en todo el mundo. ¿Dónde fracasó la política de Alfonsín? En economía. En economía. ¿Sabés que todas estas preguntas que yo te hacía de mi ley y demás, es para hacerte la pregunta indiscreta del caso, ¿sabés a quién vas a votar? No la voy a hacer, no lo voy a decir. ¿Pero sabés? Sé. Sé, pero no lo voy a decir. ¿Sabés por qué? Porque me propuse no implicarme con ningún partido político. Puedo charlar en mi casa con quien quiera, y de hecho lo... Lo haces. Lo he hecho, sí, y lo hago. Pero ya les digo de entrada, ni foto, ni voy a salir a hacer propaganda. Sabés que en la política hay buenos políticos, mejores más, ¿verdad? Sí. Pero en la política hay poca gente extraordinaria, fuera del ordinario. Es cierto. Y voy a transgredir todos los manuales de periodismo, vos sos una mujer extraordinaria, fuera del ordinario. Los que somos más grandes nos acordamos del juicio a las juntas y nos acordamos de tu participación cuando dijiste no a la pena de muerte, incluso para los que habían asesinado a tu hijo. Y eso para mí te transforma en una mujer fuera del ordinario. Después podemos discutir por qué estabas en el ministerio, por qué no fuiste candidata a gobernadora. Bueno, es tan menor eso. Bueno, ¿lo pensás todos los días a Pablo? A veces más, a veces menos. Últimamente bastante más. No sé muy bien por qué. Supongo que porque el tema de los 40 años de la democracia me obligaron a pasar por esa época. Pablo y su desaparición y mi lucha por saber qué había pasado por él, con él y quién lo había matado y después por poner presos a quienes habían contribuido, habían participado en eso. Hace que me distraiga muchas veces. Incluso hoy, qué sé yo, me puedo distraer. Sin embargo, hay como un telón gris detrás mío que nadie la va a poder borrar, Luis. Y es la desaparición de Pablito. Tal vez por eso también, y como casi homenaje a él, digo, voy a votar hasta que pueda, mientras pueda caminar y no tenga que ser papelones. Pero es algo... Además, aprendí. Aprendí mucho yo en esta pelea. Aprendí mucho, mucho, mucho. En el tema de derechos humanos aprendí, por ejemplo, que vos podés o alguien puede decir que otro está realmente convencido de lo que es los derechos humanos si es capaz de exigir la misma vara de justicia para el que fue el victimario que la que exige para la víctima. La misma vara de justicia. Es dificilísimo eso. Pero sí lo es y me consta, además, yo soy muy amiga de Ricardo Gil la Viedra y de Alhañán. Y sé lo que les costaba a ellos durante el juicio. Poder mantener el equilibrio y sobre todo cuando tuvieron que pensar en la sentencia. ¿Cómo hacían? Tratar de ser realmente ecuánimes. Porque una cosa es el fiscal que acusa en nombre de las víctimas y otra cosa es el que tiene que emitir justicia y sentir que aquellos que lo indignan lo tienen que medir muy bien para no ser injusto. Y tu indignación eterna con ese telón gris que es tu hijo Pablo hoy se transforma en qué pensando en los que lo secuestraron y lo mataron. Yo llegué a pedir sin saber que nunca supe quiénes fueron, con nombre y apellido. Llegué a hablar incluso con gente de la corte en un momento en que yo supe que no les estaban dando el arresto domiciliario a militares condenados con perpetua y que tenían la edad con la que otros presos tienen arresto domiciliario. ¿Por qué por eso? ¿Porque los quiero? No. ¿Porque los perdono? Tampoco. Porque se peleó mucho para que el concepto de derechos humanos se estableciera en este país como para permitir la venganza. No los perdonás pero merecen el tratamiento de... Pero ¿sabes por qué? Pero no perdonás. Primero porque el perdón es una cosa absolutamente personal. Segundo, nadie pidió perdón. ¿Oíste alguno que haya pedido perdón? Ninguno. Quiere decir que no lo necesitan. Pero además, yo no puedo perdonar en nombre de Pablo. Pablo fue la víctima. Hay algo de... Que lo has contado tantas veces. Yo trato de componer ese lugar y no puedo desatar de noche a la noche que los secuestraron a Pablo que llegan a tu casa uniformados. No. Vinieron de civil. Los grupos de tarea iban de civil. La mayor parte. Y que... Corregime, y que vos dijiste le dijiste a tu hijo andá porque te voy a ir a hacer la denuncia y te voy a recuperar. O sea, vos no creías que podían hacer esa atrocidad. No lo creía. Al mismo tiempo yo tuve la sensación de tragedia. Desde luego que apenas se fueron, eran las dos de la mañana, Enrique y yo nos vestimos y salimos a la calle a pedir ayuda a un amigo que murió hace poco, Kramer, que nos hizo el primer aviascorpus y que nos dijo lo que era un aviascorpus porque ni sabíamos siquiera. Y que... Bueno, después nos acompañó con otros y... y que empecé a pensar en términos... Ay, y me fui a la casa de una hermana mía porque tenía que ir a... Nos dijeron mañana a la mañana vaya a la comisaría no me acuerdo qué número y nos... No nos podíamos quedar en casa y nos fuimos a casa de una hermana mía y ahí esperamos hasta que se hiciera la hora de ir a la comisaría. Por supuesto, te ahorro decir a cuántas comisarías, a cuántos lugares fuimos, a cuántos... cuántos aviascorpus hicimos. Y bueno. ¿Cuándo... ¿Cuándo tomaste nota que decir Pablo no vuelve más? Muchas veces me lo preguntaron. Yo no tenía no te puedo decir una fecha pero lo que puedo decirte es que cada tanto en los organismos de derechos humanos se recibía alguna noticia. Hay un grupito que apareció o hay un grupito de tal lado y vos decías ¿sabes? Puede ser. Te llenabas de esperanza y después no era. Y yo sentía que mi corazón pasaba por un rayador. Entonces dije basta. yo no hago más caso de estos rumores. Si Pablo está vivo va a aparecer aunque yo no escuche el rumor. Y si Pablo está muerto yo tengo que pensar en cómo los voy a meter presos. Y ahí me puse a armar lo que después fue la base de investigación de la CONADEP. Nada menos. ¿Cómo viviste la grieta en los derechos humanos? Porque digo la padeciste. Sí. Digo EVE por un lado Estela por el otro otros organismos y vos que habías impulsado la PDH qué viejo que soy pero hay muchos pibes que afortunadamente no saben qué significó la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo viviste esa grieta que los separó definitivamente? Mal. Había en el 83 cuando se recuperó la democracia había un consenso que nos unía a todos y que no necesariamente exigía que se hubiera votado por Alfonsín. Había mucha gente que había votado por Luder y seguía reclamando por el tema de derechos humanos y demás. Yo viví mal todas las grietas también la grieta política de hecho el Club Político Argentino que yo integro desde hace años se hizo para tratar de que no se abriera la grieta bruta que se abrió en la política en el 2008 cuando los Kirchner atacaron al campo como si fueran enemigos y en posiciones así donde transformaron a gente que ni siquiera estaba en política algunas y otras no tendría sus gustos y demás pero era por una cuestión de te cobro más o no te cobro tanto es decir por un impuesto y a partir de ahí sufrí esa grieta también y en el caso de Eve de Estela yo lamenté mucho porque habíamos peleado juntas y enfrentando algo terrible juntas y cuando vos te inscribís en un partido político y pones al movimiento como una facción dentro de ese de esa facción de un partido político en realidad dejas de ser una ONG ONG es organismo no gubernamental ya no estás garantizando que tu palabra tiene que ver con la mayor objetividad que puede tener un ser humano ¿cuánto hace que no cruzas una palabra con Estela? No, con Estela menos tiempo pero lo que pasa es que hubo un momento en que el 24 de marzo ir a la plaza estuvo prácticamente prohibido para quien no formara parte de los grupos pro gobierno por lo tanto había poca posibilidad de hablar muy poca ¿y si hoy ella entrara por acá ¿qué te gustaría decir? Un saludo yo no tengo nada contra ella es más comprendo porque lo viví que duro que es superar esos sufrimientos vi como mucha gente no pudo superarlos y no los critiqué porque que el secuestro y la desaparición de un hijo es inhumano gracia la pregunta sencilla ¿cuál es el sentido de la vida? ah no eso es cuando venga Santiago comandos pero ¿en qué sentido? a ver estás en tus primeros 92 años estos son los primeros que y descubrís hay dos gracielas como vos decís es una con Pablo y otra sin Pablo donde te arrojaron sí pero se integró en la misma en la misma ayer por ejemplo para no hablar yo en el aire porque como casi todos los domingos a la noche vienen a cenar conmigo a mi casa mis dos hijos mi nuera Celia y mis nietos a veces los tres a veces no el que puede ayer estaba Diego este que es el más chico mis nietos son grandes claro y estábamos comiendo comida muy rica que ellos trajeron pero además yo los veía que cuchichaban y estaban por hacerme una propuesta de que yo los fines de semana que me quedo más sola este contrate una persona para que esté conmigo y no me quede tan sola porque a veces ellos tienen mucho trabajo y no pueden atenderme y demás tanto Martín como María Alejandra como Celia mi nuera estaban preocupados por mí quiere decir que algo bueno hice hoy eso tiene sentido en mi vida qué lindo eso entender que tus hijos preocupados por vos eran un signo de y sí qué país querés para tus nietos era un país donde se respeten los derechos de todos donde además de eso se pueda creer en las instituciones donde no te estén engañando diciéndote que una cosa va a ser verde y termine siendo colorada un país donde el esfuerzo tenga sentido el esfuerzo personal porque es creativo yo creo que hay muchos jóvenes que hoy están en ese camino todavía no hemos visto todo el efecto que eso significa hay muchos nuevos nuevos proyectos de gente joven yo quiero que esa gente joven tenga garantías de que no le van a salir a pisotear esos proyectos quiero un país que pueda comunicarse con otros países fluido que tenga respeto en sí mismo por la política fíjate el acto de los otros días en uruguay la calle que es centro derecha o derecha moderada la calle su padre sanguinetti y el pepe mujica que fue tu pamaro y que como me decía no te creas que fue porque robé en un kiosco tengo varias balas adentro del cuerpo y estaban porque eran los expresidentes vivos que estaban ahí todos sentados claro entra por ahí caminando chacho álvarez que le dirías lo saludo buen día y ya está no quedó nada por decirle si nos pudiéramos sentar tranquilos si no fuera algo que los demás van a poder ver porque solo él lo entendería le podría decir chacho yo te tuve mucho respeto mucho afecto y mucha admiración como cabeza política me dio mucha bronca que abandonaras el partido antes y después el partido jugado perdón la alianza al décimo mes y que después te fueras del partido político sin explicar lo sentí una traición eso le podría decir tengo un amigo que dice que es cronofóbico que nada del paso del tiempo es bueno es no yo he pasado buenos momentos muy buenos momentos yo no sé bueno habrá que ver cómo se sintió pero te iba a decir cómo se sintió cómo tomó la vida aquel que crea que la vida es para eterna felicidad se equivoca mucho la felicidad dura muy poquito tiempo por eso hay que aprovecharlo y es muy difícil describir un momento de felicidad sin partir de uno doloroso y cómo tomaste la vida vos así viviéndola lo más intensamente posible viene un nieto y te dice abuela me voy de este país no me lo banco más lo voy a sentir y mucho y es muy posible que lo hagan tengo una nieta abogada que está terminando su doctorado y tengo un nieto economista que lo que más le gusta es la batería pero en el tema economía lo que más le gusta es el análisis de proyectos el análisis de resultados de determinados proyectos trabaja en eso y es muy posible que a lo mejor alguno de ellos se tenga que ir lo voy a lamentar y voy a bendecir a todos aquellos que introducen tecnología que me permite estar más cerca inoculaste el virus de la política en alguno de tu familia alguno hace política milita no 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 pero todos comentan política menos Alejandra Alejandra la que está María Alejandra que es dermatóloga mi hija la mayor es la que está menos interesada en la política pero Martín que es arquitecto que es mi hijo él está interesado de hecho ambos me ayudaron en la CONADEP pero eso no era sentido como algo político si bien era muy político total ¿a qué se parece el amor de una abuela por un nieto? ¿a qué se parece? no sé pero es muy fuerte ahora si alguna vez creí que podía querer más a un nieto que a un hijo me equivoqué a los hijos se los quieren mucho y no solo a los ausentes ¿eh? a los que están acá a los que están acá ¿y a qué se parece un abrazo de tu hija grande o de tu otro hijo cuando dicen te amo mamá? es un momento de felicidad es un momento que debería durar todo lo que pudiera ¿sos de decir a tus hijos y a tus nietos te amo o sos medio chúcara? no, te amo no pero te quiero no, no, no soy chúcara todos los días de Dios sale mientras desayuno sale un whatsapp saludándolos mandándoles un beso aunque después nos veamos es como un es como un ritual es casi como si uno pudiera imaginarse que nos levantamos todos juntos yo tenía menos tiempo cuando ellos eran chicos de saludarlos cuidadosamente que ahora ¿nos morimos y qué pasa Graciela? no entiendo ¿nos morimos? sí ¿y qué pasa? nada se acabó no soy soy atea nada esto fue todo y sí trataré de morirme lo más tarde que pueda pero sé que que me voy de hecho hace tres semanas murió una hermana mía que vivía en el piso de arriba mío y a que yo lo llevaba tres años y a quien yo cuidé mucho no por la enfermedad sino cuando éramos chicas nos peleábamos y todo eso pero yo sentía que la cuidaba y todavía estoy triste pero la tristeza es algo típico del ser humano negarla sería realmente chiflado yo que también soy agnóstico y creo que ya está ¿qué es esto? hay veces que me daban decir uy si yo creyera por ahí tengo como segunda vuelta como balotage ¿no te gustaría tener un balotage en la vida? no che basta son muchos años no Luis no me no es mucho cuando la gente si tengo que entregar el DNI mira y ve dos millones hace así porque ya nadie tiene un dígito como millón claro es más hay algunos sistemas que ya nos habían dejado de costado vos ponías dos millones y no funcionaba había que poner un cero un cero dos un cero dos exacto bueno ahora nos tienen un poco más de respeto a los viejos hay un poco de de viejo fobia ¿no? yo supongo que sí que hay un poco de de descartar que ser viejo a ver ¿por qué razón? cuando yo digo que tengo 92 todo el mundo o mucha gente me dice ay ojalá yo llegara como usted y yo le digo ¿y por qué no? cada vez hay más chances la medicina la higiene antes la gente cuando yo era joven me decían se murió ¿qué edad tenía? 60 uy bueno vivió mucho claro y hoy hay muchos yo tengo ¿sabes por qué tengo todavía teléfono directo? por una amiga mía que nunca quiso el el celular esa hermana que murió que nunca quiso ni el celular ni la computadora y otra amiga mía que está en la misma condición el día que yo parta antes que ella no al revés si ella alguna parte antes que yo levanta el teléfono permitime jugar de esta manera entra Graciela Fernández Mejide a los 17 con un poquito menos de 80 años de experiencia ¿qué le decís a esa piba? uff lo que vas a aprender todo lo que vas a aprender y no te creas que es solamente jugar al vole y jugar al tenis hacer el profesorado tantas cosas te van a tocar para aprender yo fui siempre muy optimista hoy no me pregunte si soy optimista porque te voy a contestar de antemano que soy una escéptica esperanzada bueno no es poco ¿eh? no no es poco ¿te enamoraste mucho en la vida? no me di cuenta la viví lo más que pude sin tener conciencia que estaba viviendo la vida no es que yo programaba mucho es más si hubiera podido programar y que se me cumpliera jamás hubiera programado tragedia obvio no querés tener novio porque mi esposo consigue novio a todo el mundo no te gustaría tener ahora me dice tengo novio y me no tengo un novio en oferta dice él él dice él dice que ofrece no 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 que hacíamos te imaginás bueno la que hizo una buena tomó una buena solución en su época fue Magdalena Ruiz Guiñazú que cada uno vivía en su casa pero cuando salían juntos pasaban juntos tuvieron una biblioteca juntos etcétera Magdalena me dijo cama adentro no ya no más ya no más no hay como yo quiero agradecerte y así volver a trasladar todos los manuales de periodismo y decir que te quiero mucho gracias me provoca una emoción muy grande cada vez que te veo me pongo más pavo que de costumbre y que Emily Dickinson una vez dijo si alguna vez por un minuto aunque sea has hecho feliz a alguien no habrás vivido en vano estoy seguro que tenés horas y horas y horas de felicidad y respeto que nos has provocado a muchos así que gracias por estar siempre ahí ojalá ojalá sea así es así no lo hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara no creo que me paseaste ya cuídate te quiero mucho igualmente sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto es el momento de hacer valer tu oro alhajas relojes brillantes monedas de oro lingotes donde en joyería el tasador joyería el tasador buena gente expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo en la joyería de corrientes y puerredón pagan el gramo de oro hasta 31 mil pesos joyería el tasador 0800-222-8273 0800-222-8273 joyería el tasador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería el tasador avenida corrientes 2810 esquina puerredón joyería el tasador tu tasador mi tasador adiós